Este año elegí para jugar la Piton Attack 12K. Es una pala ideal para mi juego, ya que tiene una goma intermedia y tiene el punto dulce muy amplio, por lo cual las prestaciones a la hora de jugar son fantásticas. La verdad que son muy cómodas y agradables. Es una pala intermedia, por lo cual tanto jugadores de iniciación como de competición pueden utilizarla. Tiene un fácil manejo y una sensación agradable a golpear, por lo cual está recomendada para todo tipo de club. Cada año va mejor que el anterior, así que contentísimo con Black Crown y con la nueva Piton Attack 12K.